Hola, aquí estoy, ¿cómo estáis? Desde Vigo. Ahora mismo me acabo de hacer un live con Rubén Ríos, colgado ahí, creo que lo he hecho, el enlace para verlo si queréis. Entonces hemos hablado de la vida y del libro de Filipo y de muchas otras cosas. Y de pronto estaba trasteando ahí un poco en Instagram y me ha llegado algún comentario de gente preguntándome cuándo se publica el libro en Argentina. Pues lo tengo que decir, el libro acaba de ser publicado en Argentina. Desde hace unos días creo que se podía acceder al audiolibro desde cualquier parte del mundo, sigue siendo posible, pero el libro físico, el libro de Filipo, ya está en las librerías de Argentina. Os mando un abrazo inmenso. He estado hablando con gente de vuestra tierra y sé que la situación es bien delicada. Bueno, mucho ánimo para todos. La semana que viene también se va a publicar en México. De hecho, la semana que viene tengo algunas entrevistas con Argentina y con México. Iré avanzando próximamente en los siguientes países en los que se va a publicar el libro físico, insisto, en Latinoamérica, que hay varios. Además, bueno, lo voy a decir ya que estamos, se ha confirmado que va a haber una traducción al italiano que saldrá este año, 2020, no dentro de mucho. No creo que haya por septiembre o octubre. Y hay dos países más que están a punto de confirmarse. Bueno, un país ya está confirmado y otro a punto de confirmarse. De tal forma que estamos hablando de que el libro se va a publicar sí o sí, creo que en nueve o diez países. Como poco, porque me consta que hay alguna traducción más que también puede que se lleve a término, lo cual me parece espectacular. De hecho, os confieso que el libro físico lo he visto por primera vez hoy en una librería y es una emoción muy profunda. Es una emoción muy profunda ver algo que ha nacido de una regresión, pero también del trabajo de construcción a partir de la regresión sobre lo que uno ha dibujado y que me ha llevado a remar de una forma tan intensa y tan íntima y tan gratificante. Pues verlo en el stand de una librería es un momentazo de la vida. Ojalá que os llegue a muchos de vosotros, pero sobre todo que quien lo leas logre conectar con el espacio del corazón desde el que fue escrito con todo el amor y con toda la humildad. Bueno, os lo he dicho, en el labio de mi Instagram aparece un link donde tenéis acceso a cómo podéis conseguir el libro, el audiolibro y el ebook. Bueno, os mando un abrazo para todos, todo mi ánimo a aquellos que todavía estáis confinados en vuestras casas. Toda la paciencia y todo el oxígeno, todo el oxígeno para poder respirarlo de la mejor forma posible. Muchísima fuerza para todos. Muchísimas gracias.